¿Se puede vivir con el VIH y no usar preservativo? Quedate mirando el video y entérate de más. ¿Se puede vivir con VIH y tener relaciones sin utilizar preservativo? La respuesta es sí, pero tenés que cumplir con distintas condiciones. Por un lado, tenés que estar en tratamiento antirretroviral y tomarlo adecuadamente. Y por otro lado, estar indetectable por al menos 6 meses de tiempo. Ahora bien, ¿de dónde surge esta evidencia? Durante mucho tiempo, no disponíamos de información que avalara que las personas indetectables no transmiten la infección por el VIH por vía sexual. Sin embargo, en los últimos años surgió evidencia científica de estudios que involucraron a miles de parejas, en las cuales un integrante de la pareja vivía con el VIH y otro integrante no, y que tenían relaciones sin utilizar preservativo. Se evaluó qué ocurría en estas situaciones y se vio que no había transmisión del VIH. Por eso, hoy por hoy podemos afirmar con seguridad que las personas que están indetectables y que adhieren bien a su tratamiento antirretroviral no transmiten la infección por vía sexual. Si querés saber más sobre indetectable e intransmisible, consultá los videos de nuestro canal.